Una de mero, una de mero берé de mayo, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de Madrid 5 de mayo, 6 de junio, 6 de julio, 4 de Madrid camarero, yeah camarero, yeah camarero, yeah una de kiwi, una de kiwi ¡Camarero! 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 ¡Bien! ¡Camarero! ¡Bien! ¡Una de champiñones! ¡Una de champiñones! ¡Champiñones, champiñones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Champiñones, champiñones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Champiñones, champiñones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Champiñones, champiñones! 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16